Música Con tu amor que te di, con tu amor que me diste Con tu amor que te di, con tu amor que me diste Y yo viví angustiado y muy desesperado Y yo viví angustiado y muy desesperado Música Con tu amor que por otro me dejaste Con tu amor que por otro me dejaste Con tu amor que por otro me dejaste Con tu amor que por otro me engañaste Con tu amor sin vergüenza te largaste Colombia, que linda eres Música Con tu amor que te vas Con tu amor que lo quise Con tu amor que te vas Con tu amor que lo quise No pude retenerte Y menos obligarte Y así con tus caprichos Mi vida marquitaste Música Tonto amor que por otro me dejaste Tonto amor que por otro me dejaste Tonto amor y más nunca regresaste Tonto amor que con otro me engañaste Tonto amor sin vergüenza te largaste Música Tonto amor Tonto amor Música Tonto amor 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 Gracias por ver el video